Música Usted se me llevó la vida y el alma entera Y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor Con esta angustia y esta pena Usted no sabe que se siente perder No sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó la vida y aquí me tiene Con una roca que el océano golpea que ahí está Pero no siente usted No sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un trago de hiel Que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted se me llevó la vida Todas mis ganas Y me ha dejado congelada la razón Y viva la desesperanza Usted no sabe lo que es el amor No sabe que su adiós fue morirme de sed Que desgarró en este cuerpo su sed Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted no sabe lo que es el amor Usted no sabe de verdad como se ama Usted no sabe como he sufrido yo Usted desfría y su maldad me hiela el alma Usted llenó mi vida toda de dolor Usted no sabe lo que es el amor Y es que usted no se imagina Como he sufrido yo La diferencia Usted no sabe lo que es el amor 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 Usted no sabe lo que es el amor